Noticias de última hora, solo las puede ver en Pamplona Total Noticias. Victoria, comandante de la Policía del Norte de Santander. Comandante, ¿qué planes especiales hay ahora en la Semana Mayor que se inicia? Buenos días. Dentro de la política de seguridad ciudadana del Gobierno Nacional y los lineamientos del mando institucional, el Departamento de Policía del Norte de Santander hace hoy el lanzamiento del plan de seguridad para Semana Santa. Como quiera que el desarrollo de estas celebraciones religiosas también tienen lugar algunas actividades de carácter cultural y en especial aquí en Pamplona, hemos dispuesto una serie de planes de control en lo que tiene que ver con la afluencia de personas en los diferentes sitios, museos, en las diferentes parroquias de la ciudad con el fin de garantizar que todas las personas puedan desarrollar sus actividades dentro de un clima de convivencia pacífica, de armonía. Por lo tanto, todas nuestras unidades policiales acantonadas en Pamplona y un importante apoyo que ha dispuesto la Dirección General de la Policía Nacional que estará llegando en el día de hoy. Son 62 unidades entre hombres y mujeres que nos van a estar acompañando y reforzando todos los planes que se han dispuesto para garantizar la tranquilidad en esta ciudad. Planes como, por ejemplo, el control de vehículos, de parqueaderos, el control de conductores para evitar que conduzcan en estado de embriaguez y puedan llegar a ocasionar accidentes de tránsito. También el control de establecimientos comerciales, el control de sitios públicos como los parques, el control de hoteles, de residencias, de hostales, entre otros. Coronel, en total se está hablando de cuántas fuerzas públicas de Europa. ¿Cuándo está semanazando? Aproximadamente unos 150 hombres y mujeres. Bueno, recomendaciones para la gente que aprovecha que aprovecha esta fiesta para venir a hacer de sus cosas raras en Poplón. La recomendación para propios y extraños es que sean prudentes, que sean tolerantes para que el desarrollo de estas festividades y celebraciones navideñas, de eventos culturales, se lleven a cabo dentro de la absoluta tranquilidad, normalidad. Y en sí, para todas las personas que tengan mucho cuidado con sus objetos personales, los conductores que den sus vehículos en parqueaderos, en sitios seguros, con el debido seguro de los mismos, que no dejen elementos u objetos de valor dentro de los vehículos que puedan llamar la atención de los amigos de lo ajeno. Coronel Victoria, ¿cómo está el orden público en el departamento en este momento? En este momento podemos dar un reporte de tranquilidad en lo que tiene que ver con el orden público. Estamos en desarrollo del plan de seguridad con ocasión de la Semana Santa. Todo nuestro personal está dispuesto para atender los requerimientos de la comunidad, para garantizar que todas las personas de Norte de Santander puedan dedicarse a sus actividades religiosas y culturales sin ningún contratiempo. Vean las noticias diarias en Pamplona Total Noticias.